Y ahora vamos a hablar acerca de la emigración, pero vamos a centrarnos en una mujer hispana que es indocumentada y se le negó una cesárea de emergencia en un hospital de Edmonton. Estos casos son muy comunes y desgraciadamente, desafortunadamente, pues no se dan a conocer precisamente por este tipo de temas que son delicados. Como son personas indocumentadas, pues no quieren ser expuestas ante la opinión pública en las redes sociales precisamente por el temor de ser deportados. Pero mire, pues escucha esta historia que la voy a contar de esta mujer, porque a lo mejor usted conoce a alguien o ha escuchado de algo similar. Mire, los servicios de salud de Alberta están investigando el caso de una mujer hispana indocumentada luego de que se le negó una cesárea de emergencia en un hospital de Edmonton el pasado mes. Perla Estrada, de 35 años, afirmó que un médico le dijo que fuera al hospital el 25 de marzo después de que una ecografía revelara que tenía líquido amniótico bajo y que necesitaba una cesárea de emergencia. Dijo que en el hospital Royal Alexandra le dijeron que tenía que pagar $5,000 por adelantado por el procedimiento y que ningún médico ahí la vería a menos que lo hiciera. Como persona indocumentada, sin seguro médico, ella dijo que esperaba pagar el costo de su atención hospitalaria después del nacimiento, pero que no tenía suficiente dinero para pagar la cantidad por adelantado en ese momento. Más tarde fue al Hospital Comunitario de la Misericordia, donde le hicieron su cesárea y dio a luz a su hija Violet. Los defensores y expertos en salud dicen que nadie, nadie se le debe negar la atención médica de emergencia debido a su estado migratorio. El sitio web de Alberta Health Services afirma que no se le negará la atención médica de emergencia en Alberta, incluso si no tiene seguro médico. El portavoz Kerry Williamson de Alberta Health Services está muy preocupado por este caso en específico y que se está poniendo en contacto con la paciente para discutir los detalles. Perla vino a Canadá desde La Paz, México, en octubre del 2022 con una visa de turista. Asegura haber conocido a un empleador en línea que le dijo que recibiría un permiso de trabajo una vez que llegara a Canadá, pero que cree, así es, la oferta nunca se materializó. Su plan era obtener un permiso de trabajo, ahorrar dinero en Canadá y finalmente traer a su hijo de 12 años, que está en México. Conoció a un hombre canadiense el año pasado y estaban planeando casarse, pero rompieron después de que ella quedara embarazada en el mes de julio. Por su parte, Alberta Health Services dijo que los pacientes de fuera de Canadá se les factura en ciertos casos, casi siempre después de que se haya proporcionado la atención médica. El portavoz del Convenient Health, el proveedor que opera el Hospital Misericordia, dijo que trabaja con pacientes y familias para establecer planes de pago cuando no hay seguro para cubrir los costos por adelantado siempre que sea posible. Así que, ¿qué opina usted? ¿Qué le parece? ¿Ha escuchado usted esto, este tipo de casos donde les ofrecen trabajo, supuestos empleadores ofrecen trabajo a personas de México, de Centroamérica, de Sudamérica, y vienen con la ilusión de trabajar, se dan cuenta que efectivamente no hay trabajo, que es un engaño, y bueno, se quedan aquí, pues ya tomando ventaja de que están aquí y de que fueron engañadas. Y mire, este caso también, estos casos son muy comunes, de mujeres que conocen canadienses, se casan o se tienen relaciones con ellos, pues les prometen una vida familiar, casarse con ellos aquí en Canadá, y después, pues nada, las dejan abandonadas ahí a su suerte, como esta mujer, que pues nada más salió embarazada y el hombre dijo, ya no, ahí quedó, y pues ahora tiene un problema porque, pues mire, usted se enfrenta sin estatus legal, pues tiene ahora que enfrentarse, tiene que pagar, que trabajar, cuidar a su hija para poder quedarse en Canadá, y pues, ¿qué le puedo yo decir? Pero, según aquí, al menos en Alberta, dice que ni en ningún hospital se le puede negar algo el servicio médico de emergencia. ¿Usted conoce algún caso, conoce alguna persona que haya pasado por esto, que esté pasando por esto? ¿Nos gustaría conocer y que nos pusiera, pues aquí en los comentarios, y nos mandar un mensaje también, que es que conoce a alguien que está pasando por esto, porque esto definitivamente, pues no debe de pasar, y también lo debemos exponer para que, pues, las demás personas se alerten y sepan exactamente qué hacer y qué no hacer.